red chilena transformación digital señores como te sientes que fue eso cuéntame la experiencia acércate por favor acompáñame sí la experiencia fabulosa porque porque definitivamente cuando vi los demás finalistas pensaba que iba a ser difícil así que súper agradecido que la propuesta de valor que inyectamos con esa convocatoria de transforma tu pyme que también digamos la gente que tuvo la oportunidad de votar que también le hizo mucho sentido y como dije la vez pasado porque no es la primera vez que ganamos un premio digamos acá digamos no hay ganadores o perdedores creo que lo único que digamos que pasó es que digamos destacamos sólo un poquito más lo que siempre vamos a agradecer así que esto va para chile eso va para todo el equipo que tuvo a cargo de la convocatoria digamos realmente de gran impacto para las pymes en chile así que eso súper feliz felicitaciones gracias